¡Qué buena oportunidad estos primeros días del mes de septiembre del 2019 para recordar algunos hechos y sobre todo algunas situaciones que dentro de nuestra explicación histórica del proceso de independencia iniciado según nos dijeron en la escuela en 1810, pero sin embargo hay algunas consideraciones que quisiera hacer este día con el respeto del respetable valga la expresión, perdónenme, de lo que provocó o llegó a ser una de las causas importantes de nuestro movimiento de independencia, iniciado en 1810 oficialmente y terminado en 1821 con el ejército trigarante, la entrada a la Ciudad de México y la consumación de la independencia. Sin embargo, se nos ha olvidado algo o no hemos tenido nunca de una manera consciente lo que voy a decir, a lo mejor a algunos les extraña. ¿Qué hizo que España desentendiera por un tiempo de 1808 a 1814 sus colonias tanto en América como en el Oriente y en otras partes? Lo que los españoles llamaron, ahorita ya no le quieren llamar así, la guerra de independencia a partir de 1808. Pero ¿en qué consiste esa guerra de independencia de España? No en la independencia de México ni de América, en el proceso violento que se inicia a fines de 1807 cuando ejércitos franceses, al mando de los principales jefes del emperador Napoleón Bonaparte le dicen al rey de España, Carlos IV permítenos pasar por España para ir a combatir a los ingleses que están en Portugal España, España acepta que entren los soldados franceses y que crucen y se vayan a Portugal pero los soldados franceses, curiosamente, no todos se van a Portugal sino muchos se avecindan, valga la expresión, en ciudades y pueblos de España o sea, es una especie de ocupación pacífica de un ejército en un país del ejército francés famoso en el mundo por Napoleón y el reino español europeo ¿Qué sucede? Vienen las cunas, entra la política Muchos franceses, ven, digo, perdón, el emperador francés, ven que muchos españoles están de acuerdo con el gobierno de Napoleón y con la llegada de las tropas de Napoleón a España Los reyes, o el rey Carlos IV el esposo de la famosa Maja Desnuda uno de los principales, una de las principales obras del gran pintor Francisco de Goya y Lucientes que tenía un protegido ministro llamado Manuel Godoy que era el novio de la esposa del rey de España Carlos IV por otro lado, el sucesor potencial de Carlos IV su hijo, Fernando VII que no gozaba por decirlo de algún modo si se puede llamar así de las simpatías en aquellos tiempos que no había medios de comunicación pero aún así no era los que estaba soñando España para suceder al rey engañado por su mujer cotidianamente los franceses llegan desde fines de 1807 y se empiezan a apoderar de todas las comunidades españolas empiezan a exigir esos militares alimentos este obediencia muchas veces sumisión del pueblo español y el pueblo español siempre ha tenido carácter y ha sido de pocas pulgas y las pulgas se las encontraron los franceses hay un evento que el mismo mencionado Goya el gran pintor los fusilamientos del 2 de mayo ¿no? que es una serie de 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 cuadros que están en el museo del Prado de Madrid y que narran lo que con la maestría del escritor español contemporáneo Arturo Pérez Reverte él describe en una magnífica novela histórica que se llama Un día de cólera que se refiere a cuando el pueblo español de Madrid el pueblo de Madrid no digamos los altos niveles sino pequeños burgueses para abajo pueblo llano la chulería como llama este el Pérez Reverte a todos aquellos que de navaja y de cuchillo y yo y acá empiezan a hartarse de que estos soldados franchutes se apoderen no solamente del país de tus magras subsistencias para alimentarte y además pretendan de pilón que las españolas también les hagan caso entonces vienen los disturbios de Madrid de 1808 la la guerra que dura hasta 1814 tuvo como antecedente tuvo como en ese proceso que el rey Carlos IV y la corte francés la corte española pasa a Francia a la ciudad de Bayona del lado del Atlántico y ahí Carlos IV abdica presionado por Napoleón Bonaparte evidentemente a su Carlos IV abdica el trono español a su hijo Fernando VII del que hemos mencionado que no era el deseado propiamente aunque se le mencionase valga la expresión pero que pasaba en toda esta España que ya se empezaba la guerra esta que da pie a lo que con los años se llamaría guerra de guerrillas que tuvo una serie muy larga de de comandantes pero no en un sentido de un ejército organizado en el sentido puro de la palabra se mencionan el empecinado algunos otros muchos muchas personas que anduvieron en esta guerra inclusive Javier Mina que después moriría aquí en México en la tercera fase de la independencia que ya comentaré el hecho es que se empiezan a formar juntas departamentales donde dicen bueno los reyes están en Francia están bajo el control de Napoleón Bonaparte y Napoleón Bonaparte aparentemente le ha sido pedida la corona de España para el mariscal Joaquín Murat que a su vez era esposa era esposo de una de las hermanas de Napoleón Bonaparte llamada Carolina Bonaparte sin embargo Napoleón no le otorga el reino a Murat que era el comandante de las fuerzas en un inicio en en España y que le tocan esos los motines los asesinatos que murieron más de mil personas ahí fusilados o lo que usted quiera contra el ejército francés en Madrid mientras el ejército español no se definía porque había muchos políticos españoles que estaban a favor de los franceses este señor Arturo Pérez Reverte el novelista moderno también dice que allí España se equivocó porque en lugar del pueblo de haber apoyado propiamente haberse puesto en contra de los franceses debían haberse puesto a favor de los franceses porque los franceses en ese momento habían hecho una serie de reformas sociales como el código de Napoleón que modernizó la vida propiamente familiar en el mundo todavía tiene influencia y una serie de medidas de orden social en que ponían a Francia más avanzado que lo que España estaba en ese momento sin embargo se dieron esa serie de juntas departamentales una de las principales se estableció en el puerto de Cádiz y ahí se convocaron a todos a diputados o representantes de todas las colonias de España en el mundo inclusive un sonorense estuvo allá junto con otros representantes de México tengo entendido que Fray Cervando Teresa de Mier estuvo por México uno de los representantes el hecho es que esas juntas que habían los pueblos de España y las ciudades dicen pues no hay rey pues la soberanía entonces está en estas juntas y por ejemplo de lo que pasaba en la madre España me voy a poner en el papel del ayuntamiento municipal de la ciudad de México en la nueva España estamos hablando de 1808 era virrey del imperio español en la nueva España hoy México José de Iturri Garay entonces el ayuntamiento de la ciudad de México sus regidores entre ellos Francisco Primo de Verdad Juan Francisco Azcárate y el fraile Dominico no sé si sea Dominico Melchor de Talamantes de origen peruano pero en fin todos en ese momento éramos españoles se ponen y asumen esta posición no hay rey en España entonces la soberanía está en el ayuntamiento de la ciudad de México entonces nos vamos a dar nuestro gobierno empieza ese proceso que se había iniciado desde antes de 1789 en que viene la revolución francesa que transforma la política en todo el mundo y que había antecedentes ya de gentes que querían que cambiaran las cosas sobre todo quienes en el centro del país en la ciudad de México en otras partes los hijos de aquellos españoles nacidos en España que aquí se llamaban criollos que era un criollo un hombre o una mujer nacido de padres españoles que vieron su primera luz en la península ibérica el hecho es que el virrey José de Iturri Garay no era muy bien visto porque creo que había hecho algunas cosillas ahí media raras en su beneficio y pero él viendo la oportunidad apoya a a estos miembros de la de la junta municipal digo del ayuntamiento de la ciudad de México primo de verdad las caras de Melchior de Palamantes y otros y en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808 un hacendado del hoy estado de Morelos llamado Gabriel del Yermo español da un golpe de estado y prácticamente sacan del palacio del palacio virreinal en aquella época hoy el palacio nacional con dos pisos porque el tercer piso se lo puso hasta hasta el siglo 20 el general Tutar Pelías Calles del 24 al 28 lo sacan en calzoncillos propiamente si se puede llamar que había calzoncillos en aquellos tiempos como les usamos ahora en el siglo 21 al rey al virre junto con su familia le dan un golpe de estado y los saquen meten a la cárcel a Francisco Primo de verdad en lo que era los el tribunal de la santa inquisición frente a la almente a la plaza de Santo Domingo en la ciudad de México donde en el 4 de octubre amanece o aparece muerto colgado de una alcayata valga la expresión Francisco Primo de verdad que quiere decir sofocan los intentos de esa pretendida actitud de los miembros del ayuntamiento de la ciudad de México de autonomizarse o separarse de lo que estaba pasando allá en la guerra de independencia de España que duran de 1808 a 1814 en que vuelve el rey Fernando VII pero los españoles con todas las carencias del mundo pero apoyados por los ejércitos ingleses y portugueses donde andaba el duque de Wesley que después sería el duque de Wellington famosísimo militar inglés y se da una lucha de eso del 8 al 14 donde Napoleón mismo en persona llega a ir a España al ver que sus ejércitos no estaban teniendo los éxitos que era considerado como el ejército más importante del mundo inclusive lo que se llama los ejércitos de élite la grande la gran armé la gran armada duran los 6 años peleando se especula que hayan muerto por parte de los españoles muchos más de 300.000 400.000 muchos de ellos en frente de batalla pero la inmensa mayoría como sucede en todas las guerras del mundo cuando se trastorna toda la sociedad en hambrunas y en enfermedades los franceses por su lado también perdieron más de 100.000 muertos y heridos y todo o sea fueron derrotados los franceses Napoleón el rey de las batallas fue derrotado en España en 1812 dos años antes de que terminara esa famosa guerra de independencia nace la constitución de Cádiz donde ya es una constitución liberal donde ya no está sujeta al rey la autoridad donde debía de venir otro tipo de autoridad porque ya no se reconocerían los derechos divinos de los reyes una constitución avanzada que se llama la constitución de Cádiz y que los españoles conocen con el nombre de la pepa ¿por qué la pepa? porque se promulga o se da a conocer el 19 de marzo de 1812 curiosamente el día de San José por eso le dicen la pepa bueno el hecho es que estos sucesos en México que es donde vivimos nosotros pues hacen que en el inter entre 1808 y 1812 hay una serie de juntas secretas y de ahí en Michoacán algunos movimientos conspiratorios otros por acá en Querétaro donde estaban Miguel Hidalgo la corregidora José Fortídez Domínguez Ignacio Allende Juan Aldama Mariano Jiménez este y muchos más que desencadenarían los diversos movimientos que hay los Guadalupes entre otros movimientos conspiratorios y crearían lo que en el siglo XIX al triunfo de las armas sobre los franceses en 1867 y sobre todo basados en el México a través de los siglos esa obra que tuvo una gran importancia que consolida el porfiriato y que a su vez da una versión del México moderna valga la expresión y en que en uno de los de los de los tomos de los cinco tomos del México a través de los siglos que vivió la luz como alrededor de 1885 don Vicente Rivas Palacio y una especie de volver a escribir la la historia de México con un sentido ya más respetuoso sobre el pueblo vencido que habían sido los naturales de estas tierras valga la expresión pero que pasó el 16 de septiembre de 1810 en la en el curato de Dolores se da el famoso grito grito que encabeza don Miguel Hidalgo y Costilla y ahí llaman llaman por las campanas al pueblo y se hace una declaración media absurda porque gritaban mueran los gachutines por un lado y por otro lado decían viva Fernando VII que era el monarca español cosas pero que así nos las han enseñado y pues que habrá que a lo mejor en esta cuarta transformación volver a escribir de otro modo un poco más sensato porque es absurdo mueran los gachutines y termina el grito Hidalgo diciendo viva Fernando VII pues el propio español que también era gachutín bueno se dan los movimientos se incorporan a Allende al Dama Juan Aldama Mariano Jiménez Abasolo y muchos más y se da una trifulca valga la expresión ahí en el centro del país donde los criollos estaban hasta cierto punto sojuzgados o dominados por los hacendados y los poderosos españoles nacidos en la península de una Europa y los criollos nacidos de aquí inclusive hijos de estos se veían desplazados de los mejores puestos políticos y también influye que la iglesia católica manejaba capitales que prestaba y habilitaba o sea financiaba a los agricultores pero viene un movimiento que en Europa es conocido en España como la consolidación de los vales reales y retiran esos dineros y ya no tienen quien financie a todos esos agricultores valga la expresión en México y se vienen problemas también de sequías o sea se juntan una serie de acontecimientos que desembocarían en el 16 de septiembre en el grito de dolores en la inconformidad general y un bolón de gente sin deberla ni temerla ni que ni armas llevaban ahí se fueron formando miles y miles de gentes en este ejército que estuvo a punto después de la batalla del monte de las cruces de tomar la ciudad de México vieron la ciudad de México como posiblemente Hidalgo tomarla ¿qué pasó? ¿Hidalgo no avanzó? ¿no llegó a la ciudad de México? unos dicen que porque Hidalgo no quería que sucediera lo que ya había pasado en Guanajuato cuando estas chusmas que andaban ahí que ni militares eran nomás andaban en el bitote asesinaron acuchilladas a 300 españoles rendidos que estaban en la lóndiga de Granaditas bueno otros dicen que la ciudad no estaba no podía absorber a ese tumulto de gente de decenas de miles y más mucho más el hecho es que no llegaron las cosas empezaron a cambiar las batallas no les fueron positivas ya a los de la independencia y el movimiento de Hidalgo dura del 16 de septiembre al 21 de marzo de 1811 en que viéndose perdidos y ante el asedio de Félix María Calleja como como este al mando de los ejemplos españoles hacen que huyan Hidalgo a Ignacio Allende que ya Allende le había quitado el mando a Hidalgo y hasta le había dicho pura bribón cosas que no se saben en la historia común y corriente y Aldama Juan Aldama Mariano Jiménez Abasolo y muchos otros un hijo de Ignacio Allende huyen queriéndose refugiar en los Estados Unidos donde había ya ya se había independizado desde las 13 colonias de Estados Unidos originales ya se habían independizado de Inglaterra y pensaban encontrar el apoyo allá sin embargo son traicionados por un militar que había jurado ser fiel a la independencia pero más bien fue fiel a la traición ese militar de apellido Elizondo creo que era Ignacio Elizondo algo por el estilo era el abuelito del después mártir Francisco y Madero de la revolución de 1910 el hecho es que son tomados presos en Acatita de Baján o las Norias de Baján como también se le llaman en Coahuila son llevados a Chihuahua y entre junio y julio de 1811 son fusilados son degradados toda clase de 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 maleficios vinieron sobre ellos son degradados y fusilados y las cabezas de Allende de Hidalgo de Aldama de Mariano Jiménez son llevadas les cortaron las cabezas entonces entrarían ahí en en Chihuahua evidentemente y se llevaron las cabezas y las pusieron en las cuatro las cuatro esquinas de 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 la Londiga de Alganitas en Guadalajara perdón en Guanajuato donde estuvieron ahí hasta la consumación de la independencia esa es la primera fase de la independencia esta es la que vamos a celebrar en estos días que vienen hay una segunda fase de la independencia que se inicia también con el nombramiento de que le da el generalísimo Hidalgo le da al cura José María Morelos y Pavón para que haga la independencia a partir de 1811 en la parte sur del país la parte sur Morelos Guerrero que se yo pero no solamente hace eso Morelos sino que se reúne con gente pensante gente inteligente abogados capaces que crean el congreso de Chimpalcingo o el congreso de la Nagua que en la ciudad de Chimpalcingo Guerrero Morelos da a conocer los sentimientos de la nación donde ya se habla de una independencia de España propiamente y donde vendría la constitución de 1814 la constitución de Apatzingán ya una ley sobre el nuevo país que se quería Guerrero tiene perdón Morelos tiene su mejor momento cuando el sitio de Cuautla y pero es vencido en noviembre de 1815 en Tepelaca algo por el estilo es un nombre de un pueblo ahí y es fusilado en San Cristóbal de Catepec de Morelos San Cristóbal creo que hoy es de Morelos el 22 de diciembre de 1815 es fusilado sentado en una silla de espaldas al pelotón de fusilamiento don José María Morelos y Pabón de quien Napoleón llegó a decir que si tuviesen un par de Morelos hubiera derrotado a todos en Europa mueren mueren Morelos estamos hablando del 15 16 17 se conservan todavía Guerrero Victoria muchos mueren también gente muy valiosa como los padres Matamoros el padre Mariano Matamoros los Galeana mueren gente Pedro Moreno y viene un tercer un tercer momento que pudiéramos llamarle de la independencia en que un excombatiente de la guerra de independencia en España Francisco Javier Mina en español viene y se junta con el padre en Europa conservando Teresa de Mier originario de aquí de Monterrey y viene un tercer movimiento consiguen armas y viene y se inserta en la guerra de independencia que no había terminado estamos hablando del 17 todavía los mismos combatientes de la independencia en México no entendían como ese español venía a pelear aquí si era propiamente contra los que estaban peleando ese era un español más el hecho es que en una serie de circunstancias Francisco Javier Mina es tomado preso y fusilado antes del término de ese noviembre de 1817 no duró más que unos meses en México el padre su hermano Teresa de Mier es encarcelado pero sobrevive y luego ya vendría una cuarta una cuarta fase del movimiento de independencia resulta que la constitución de Cádiz la famosa PEPA esa de 1802 una constitución liberal española el en cuanto llegue el 14 de vuelta a España Fernando VII hijo de Carlos IV cuya señora tenía su novio quita la constitución de Cádiz de 1814 pero luego viene un movimiento en 1820 en España de Gabriel del Riego y restablece la constitución de Cádiz la constitución liberal donde separaba y daban ventajas a los criollos que antes no se tenían y que fueron parte del movimiento original en contra de los de España pero curiosamente y dentro de esas cosas absurdas que pasan nomás en México un religioso Matías de Montiagudo tengo entendido que jesuita entonces no era fray era sacerdote jesuita Matías de Montiagudo hace un plan con otros españoles nacidos en la península ibérica porque decían pues como va a venir una constitución liberal que está en contra de nuestros intereses que son producto del imperio español y va a ser una constitución que se está restableciendo que se restableció en la metrópoli española y nos va a afectar en México entonces tenemos que separarnos de ese de ese país que es España ahora que restableció una constitución que no nos beneficia así decía Matías de Montiagudo y los que lo entonces necesitamos un líder para separarnos y consumar la independencia que se acabe la guerra ya hemos peleado de 1810 hasta 1821 y escojan a un militar a un militar destacado apuesto guapetón podría ser artista de cine enamorado de la abuela Rodríguez la famosa abuela Rodríguez que otros días platicaremos de ella y va a las sierras por allá en Guerrero en el hoy Guerrero no era Guerrero estaba en México todavía y encuentra Vicente Guerrero en febrero de 1821 aparentemente se dan un abrazo ahí el pacto y el abrazo de Acatempan y luego crean el plan de igualas porque van a consumar la independencia se va a acabar la guerra y se crea una bandera con los tres colores el blanco que significaba la la religión el verde que significaba la independencia y el rojo que significaba la la unión bueno y empieza un movimiento a nivel nacional de pacificación la guerra Rodríguez pretendía ser la emperatriz de México porque Agustín quería ser consumo de la independencia y después se hace propiamente emperador de México sin embargo en ese 1821 donde nace el plan de Iguala por ahí en abril se empieza se empieza a correr ese plan de Iguala por todo el país donde los diferentes provincias empiezan a aceptarlo en el hoy Sinaloa en el Rosario Fermín Taubé el militar Fermín Taubé español y el sacerdote Dominico o Agustino Agustino más bien Agustín José Chirlín un hombre muy simpático muy famoso muy vago ese padre enamorado hacedor de negocios con el general García Conde que era el gobernador intendente de Sonora y Sinaloa y juran el plan de Iguala en el 1821 pero estamos me pasé un poco unos años a lo que sucedió en Sonora en ese 1810 como ya he dicho que los criollos en el centro del país estaban pues no tenían las posiciones que ellos querían porque los españoles nacidos en Europa estaban encima de ellos y no tenían derecho a ciertas cosas pero aquí en Sonora en 1810 cuando viene la independencia no hay nada no sucede ningún problema no hay ningún disparo si acaso una serie de gente envidiosa que decía no aquel es de la independencia no acá es de la independencia es así pueblerinas y el cura hidalgo antes de de escapar del centro del país y de irse rumbo a los Estados Unidos y ser tomado preso el 21 de marzo de 1811 en diciembre de 1810 en Guadalajara comisiona a un militar de origen caliciense José María González Hermosillo tengo entendido que era coronel o en ese tiempo algo por el estilo y le dice vete a hacer el movimiento de independencia en las provincias allá de Sinaloa y Sonora que son tienen muchas riquezas mineras y nos conviene pues por acá se viene José María González Hermosillo este militar caliciense y toma el Rosario Sinaloa ahí comete una serie de excesos porque inclusive al gobernante español ahí a la autoridad española de ahí de Rosario Sinaloa fíjense qué cosa tan horrorosa le cercenan los testículos todas esas chusmas que siempre andaban acompañando a los ejércitos de la independencia pero triunfan ahí la gente de José María González Hermosillo derrotan a Pedro de Villescusa el coronel Pedro de Villescusa que había salido de la guarnición o presidio militar de San Carlos de Buenavista donde ahorita está la presa de Lodiachi desde el río Yaqui ahí cerca de Ciudad Obregón cerca de Esperanza y lo derrotan y sin embargo José María González Hermosillo le dice a a Pedro a Pedro Villescusa este no hay problema este te voy a perdonar la vida pero ya no vuelvas a hacer no te vuelvas a pelear con nosotros dale a la expresión total que mientras sucedía eso el comandante y gobernador intendente de Sonora y Sinaloa que se llamaba la intendencia de Arispe con capital en Arispe Sonora aquí en el norte del estado junta sus ejércitos muchos indios ópatas mayos yaquis lo que usted quiera y estos triunfadores de José María González Hermosillo se hacen ahí se acomodan ahí muy fácil ahí en el rosario y ahí se quedan como un mes o más de un mes haciéndose a tontitos ahí a gusto descansando mientras el general García Conde venía con la fuerza desde Arispe hasta adelante de Mazatlán un lugar en donde se da el encuentro contra las fuerzas de José María González Hermosillo que son derrotadas el día 11 de febrero de 1811 eso es todo el movimiento de independencia de todas las batallas que hubo en estas provincias de Sonora y Sinaloa José María González Hermosillo huye evidentemente se devuelve a Jalisco allá a su tierra y moriría muchos años después no sé tengo entendido que murió en batalla de la independencia posiblemente tengo entendido que sí después de eso pues en Sonora y Sinaloa vuelve la tranquilidad tengo entendido porque así me lo dijo mi querido amigo director del archivo histórico Gilberto López Alaniz de Culiacán que en la huida después de la derrota que inclusive Villescusa sí volvió a tomar las armas en contra del propio González Hermosillo que le había perdonado la vida ahí en San Ignacio Piaxla en un museo que se llama Museo Popular de la Labor quedó el estandarte de la Virgen de Guadalupe original que traía González Hermosillo y que todavía está ahí y que en una ocasión que lo visité hace 10 12 años allá en Culiacán me tocó ver lo que tenían lo tenían ahí en el archivo expuesto esa imagen de la Virgen de Guadalupe que es lo único que une físicamente la única cosa que pudo decir tentó José María González Hermosillo fuera de ahí curiosamente esta ciudad capital del estado de Sonora la Villa del Pití el 5 de septiembre de 1828 por decisión de del estado del congreso o de los diputados del estado de occidente el 5 de septiembre de 1828 la Villa del Pití se convierte en la ciudad de Hermosillo por el segundo apellido de ese militar que jamás estuvo más allá de San Ignacio Piaxtla Sinaloa un centenar de kilómetros adelante de Mazatlán el hecho es que volviendo a las circunstancias nacionales el 27 de septiembre entran las fuerzas encabezadas por Iturbide tengo entendido y con mucha pena lo digo que los sobrevivientes de la lucha original de la independencia que podíamos nombrar a Vicente Guerrero no iba adelante con Iturbide iba al fondo allá allá atrás con unos uniformes que les habían prestado los policías de la ciudad de México se imagina si los uniformes de ahorita de la policía de la ciudad de México no están tan bonitos pues como estarían los de 1821 más feos y en el acta de independencia de la consumación de la independencia que se firma al otro día de la entrada del ejército trigarante donde los peores lugares iban los verdaderos independentistas como Victoria como Guerrero como Galeana como Bravo algunos otros López Rayó el día siguiente a la entrada hay muchos cuadros muy importantes hasta Santana va adelante y el general extranjero Filizola y los independentistas allá con los uniformes todos horribles de los considero yo que horribles de los policías de la ciudad de México como pueden haber sido elegantes el hecho es que se consuma y el acta de independencia firmada el día 28 no aparece ningún combatiente de la independencia firmando el acta de consumación el único que tiene ciertas raíces porque fue compañero de Francisco Primo de verdad en 1808 aquel que fue asesinado en la cárcel del octobispado antes tribunal de la independencia perdón de la tribunal de la inquisición y después facultad de medicina de la universidad de México fue Juan Francisco Azcárate fuera de ahí ninguno más hasta españoles estaban firmando ahí enemigos inclusive de la causa Iturbide se convierte en rey la abuela Rodríguez quería ser reina pero no podía ser reina porque Iturbide estaba casado estaba casado con Ana María Huarte y se fue la emperatriz supuestamente el emperador dura menos de dos años huye del país y en su ausencia es condenado a muerte si volviera al país Agustín Iturbide vuelve por Tamaulipas es tomado preso y es fusilado hasta ahí llega el imperio de Agustín Iturbide Agustín I el primer imperio porque el segundo imperio sería el de Maximiliano hasta 1864 y después de ese gobierno o podríamos llamar ese gobierno del emperador Iturbide podríamos decirlo gobierno sui generis llegaría el primer presidente de lo que serían los Estados Unidos Mexicanos o la República Mexicana pero el nombre oficial es Estados Unidos Mexicano por Estados Unidos de América evidentemente y llega Don Guadalupe Victoria el general Cuevitas porque anduvo huyendo por allá por el sureste y sobrevivió a la independencia y él es presidente de la República de 1824 a 1829 y curiosamente en 1825 crea la ceremonia del grito de independencia la noche del 15 al 16 Victoria que no se llamaba Victoria se llamaba Guadalupe Victoria Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque era originario del estado de Durango cuya capital se llama Victoria de Durango oficialmente hasta ahí dejo esto primer presidente de México que no se llamaba Guadalupe Victoria se llamaba Miguel Fernández Félix y tengo entendido que era de uno de los pueblos de ahí de Durango he tenido una gran satisfacción sobre todo por la paciencia para que me aguanten con estas peroratas y en la siguiente semana tomaremos otro asunto que sea relevante para nuestra ciudad capital y para el estado de Sonora evidentemente y pues agradezco infinitamente su gentileza que pues con los comentarios generosos que me hacen algunos amigos que se atreven a a ver estos programas que lo único que quieren son hacer un poco más de luz en nuestra historia y sobre todo este porque pues nuestra vocación es esa y tenemos que practicarla y muy agradecido como siempre a la producción de nuestro amigo y pues pronto nos vemos muchas gracias gracias